El tema principal del Evangelio de hoy, tomado del capítulo sexto de San Lucas, es el sábado. Cosa que es interesante porque este Evangelio precisamente se proclama en día sábado en nuestra Iglesia Católica. Pero yo quisiera en esta oportunidad que reflexionáramos sobre el paralelo que propone nuestro Señor Jesucristo entre el Rey David y su propia persona. Lo que sucedió es que Cristo iba avanzando con sus discípulos por un campo de espigas y entonces los discípulos tomaron las espigas, las frotaban entre las manos para separar el grano y luego se comían ese grano, evidentemente tenían bastante hambre. Y Cristo hace un paralelo bastante cercano con lo que le sucedió en alguna oportunidad a David y sus compañeros que se acercaron para comer los panes que estaban propuestos en el altar del Señor. Panes que se supone que solo debían comer los sacerdotes. O sea que hay una analogía bastante grande. Jesús por un lado, David por otro lado, los apóstoles de Cristo por un lado, los compañeros de David por otro lado. Las espigas que comen los apóstoles por un lado, los panes de trigo que comen los compañeros de David por otro lado. Es decir, hay un paralelo bastante completo entre esas dos situaciones. Y ese paralelo, Cristo yo creo que lo utiliza no solamente por algo tan trivial como unas espigas o como unos panes. Yo creo que aquí hay algo más profundo. Y conviene que veamos qué es eso más profundo. Es decir, reflexionemos un momento en ese paralelo entre Jesús y David. Preguntémonos por qué se parecen tanto o en qué se parecen tanto. Sobre todo teniendo en cuenta que varias veces en el Evangelio, la gente entusiasmada le llamaba Hijo de David. Así por ejemplo, aquellos ciegos en Jericó les decían, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Además, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, la multitud entusiasmada gritaba, Osana, al Hijo de David. O sea que hay un paralelo muy grande entre David y Jesús. El Evangelio de Mateo empieza con una larga genealogía que tiene 42 nombres. Y las 14 primeras generaciones van de Abraham hasta David. Luego se destaca desde David hasta el destierro y después desde el destierro hasta Jesús. O sea que una de las grandes estaciones, una de las grandes referencias es David. Y por eso hay que hacerse la pregunta de cuál es el paralelo que se da entre David y Jesús. Y resulta que son muchos los parecidos. Porque efectivamente David fue despreciado por su propia familia. Y de Jesús, dice el Evangelio según San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. David fue despreciado por su familia. Esto lo sabemos porque cuando fue el profeta Samuel a la casa de Jesús, que era el papá de David, Jesús ni siquiera contaba entre sus hijos a David. Por allá lo tenía cuidando ovejas pero ni siquiera contaba con él. O sea que hay ese primer paralelo. David despreciado por su familia y Jesús vino a los suyos y no lo recibieron. En segundo lugar, David creció y se hizo fuerte en la soledad. Y en la soledad encontramos muchas veces a Cristo orando para vencer al demonio. Orando para saber a quienes tiene que escoger como compañeros. Y sobre todo orando para darle la alabanza al Padre de los cielos. En la soledad de los campos, David aprende a alabar a Dios y es ahí donde se vuelve poeta y salmista. En la soledad, Jesucristo se fortalece en su misión y le da la gloria al Padre Celestial. David venció a ese gigante llamado Goliat y Jesús venció a un gigante mucho más poderoso que es el demonio. Multitud de veces, con la palabra llena de autoridad que sale de la boca de Jesús, el demonio tiene que huir. Ahí también hay un paralelo. Nos damos cuenta que David sufrió la envidia particularmente de la gente de Saúl y de su familia. Y Jesús también tuvo que sufrir envidia de su propio pueblo, especialmente de los saduceos y de los herodianos. Ahí también hay un paralelo. El último paralelo que quiero destacar es que del rey David dice la escritura que era de muy hermosa presencia. Por eso se le aplica al rey David ese salmo que también la iglesia católica le aplica a Jesús. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Es que la belleza de David no era solamente física, era la belleza de la gracia divina floreciendo en él. Y la belleza de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que es el esplendor de gloria que especialmente se vio, se vivió en esa escena de la transfiguración, pero que nos aguarda a todos por su misericordia en el cielo. Apreciamos este paralelo entre Jesús y David y siguiendo a nuestro verdadero David, encontremos la gloria en donde podremos contemplar la hermosura infinita de su rostro.